Hola, hola iglesia, qué alegría saludarlos, bueno, otra noche más en nuestro congreso, cierto, ganadores en tiempos de crisis, creo que ha sido espectacular, hemos recibido pastores de varios lugares, de España, de Estados Unidos, hemos recibido también grandes predicadores y creo que Dios ha traído mucha bendición a nuestras vidas. Pero ya nos vamos a conectar, ya vamos a tener una charla especial el día de hoy y quiero que no se me despegue y mientras que usted se va conectando y mientras que usted va invitando a otras personas, quiero que me escriba y que nos escriba cómo le ha parecido el congreso, quiero que nos escriba, que nos den su saludo, que nos den su comentario y que juntos podamos hacer de esta transmisión algo muy especial. Sabemos que hoy es viernes cultural, que podemos estar juntos y que mejor que estar en Dulce Refugio en casa. Pero antes, antes de que usted escuche la conferencia del día de hoy, quiero que le preste atención a este video, quiero que usted le preste toda la atención a este video que va a ver como intermedio de la charla del día de hoy. Y mientras que usted va viendo este video, quiero que nos deje su comentario y quiero que ahí compartan. Vamos a darle botón al link de compartir. Quiero que compartan y digan, hoy va a traer una rendición. Esa es la palabra, ¿verdad? Y no quiero que usted se la pierda. Por favor, no se vaya a despegar. Por favor, no se vaya a ir. Acomode, porque lo que viene hoy como parte del pronto final del seminario es que va a estar increíble. Así que yo no quiero que se la pierda, por favor. Yo sé que Dios tiene una palabra especial para tu vida el día de hoy. Entonces, entonces, vamos a poner el video, lo vas a ver con mucha alegría y en este momento quiero que vas a empezar a llamar, a enviar este mensaje. Y sobre todo, quiero que se me envíes a alguien que de pronto en este momento estés pasando por un momento de necesidad en la crisis financiera. ¿Listo? Si está pasando por un momento de necesidad en la crisis financiera, ya, mándenle el video, mándenle el enlace al whatsapp, mándenle el video a Facebook y vamos todos juntos porque esa transmisión va a estar genial. Veamos el video, es algo muy bonito que quiero compartirles y luego entonces tendremos la conferencia. Esta situación me está volviendo loco. No he tenido un momento en el que pueda estar tranquilo. Esto cada vez se pone peor. ¿Qué voy a hacer si mañana sigo sin encontrar trabajo? Estoy solo en esto. No lo he hablado con nadie, pero me siento tan solo. Trato de estar bien. Hago lo que puedo. Mi familia, mis amigos, todos estamos pasando por esto y quisiera sentir que todo va a estar bien. Pero decidí mirar a mi alrededor y me di cuenta de tantas cosas. Aún tengo vida, tengo salud, hay esperanza. No me ha faltado oro. Pareciera que alguien está cargándome en sus brazos para que mi carga sea más ligera. Y recordé que un día le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Y hoy lo recordé una vez más. Sé que Él está a mi lado. Incluso cuando siento que no está allí, pero sí está. Está esperando por ti y por mí. Está esperando a que le hables, a que lo llames, a que lo dejes entrar en tu vida para salvarte, acompañarte y llevar tu carga. Tomarás la decisión de dejarlo entrar en tu corazón hoy. Hola Iglesia, bueno, qué gusto para mí es estar esta noche con todos ustedes en este Congreso Ganadores en las Crisis. Bueno, y yo estoy muy contento que me hayan brindado este espacio para compartir con ustedes. Entonces, más que un espacio de predica, de estudio de la Biblia, es un espacio donde queremos juntos que reflexionemos algunos temas de acerca de las crisis, ¿cierto? Todos en este momento estamos viviendo una crisis, todos en este momento estamos en tiempos difíciles. Y creo que el común denominador de todas las personas que están conectadas esta noche es que en tiempos de las crisis, aparte de que se nos vienen situaciones de problemas, de angustia, de pensamientos, la mayoría de las veces lo que pasa es que tenemos problemas económicos, ¿cierto? Todos en este momento estamos pasando por una situación difícil económica, estamos pasando por una situación difícil que ha afectado nuestras finanzas y que sencillamente pues tenemos que revisar algunas cosas. Si este no es su caso, pues de pronto en este momento quiere tener usted una mejor inversión en sus finanzas, quiere tener un mejor presupuesto o quiere tener de pronto una mejor meta, pues la idea es que se conecte y me regalo unos minutos para compartir con ustedes. He titulado esta charla acerca de, sí, el congreso se llama ganadores de las crisis, se llama cómo ganar riquezas en las crisis, cómo ganar riquezas en las crisis. Y de lo que quiero que hablemos precisamente es que las riquezas vienen de parte de Dios. Muchos de nosotros, muchos de nosotros nos han de pronto metido el pensamiento de que, no, las riquezas son malas, uno no debe ser próspero, las riquezas no son de Dios, o yo solamente necesito lo necesario para vivir y sencillamente no. Pero algo que quiero que cambiemos un poco la mentalidad es que las riquezas vienen de parte de Dios. Dios quiere que nosotros seamos ricos, Dios quiere que nosotros tengamos dinero, Dios quiere que nosotros tengamos una solvencia económica estable, ¿cierto? Y nos han vendido de pronto esa idea de que el cristiano es el pobre, el cristiano hay que darlo todo, y no hay que tener riquezas, porque se ve que si uno es rico, pues, uy, ese siendo cristiano y todo el dinero que tiene, y es totalmente equivocado. Y quiero que nos profundicemos un poco qué dice la Biblia acerca de eso. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 8, del 6 al 10, dice, guardados pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra. Él te va a introducir en una buena tierra, si estamos con Él, nos va a introducir en una buena tierra. Tierra que tiene arroyos, aguas, fuentes y bendiciones manantiales. Y en los versículos 8 y 9, escribe como una tierra de bendición la que Dios nos va a introducir, ¿cierto? Entonces, es la tierra donde no vamos a temer, es una tierra donde va a abundar la comida, donde va a abundar lo que tenemos. Así que la Biblia dice que Dios, si estamos con Dios, Él nos va a llevar una buena tierra. Y sobre todo en el capítulo 10, dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Así que Él nos va a bendecir, y como Él nos va a bendecir, entonces nos va a dar una buena tierra. Así que, si estamos hablando de tierra de riqueza, pues entonces, si el Señor no quisiera que nosotros fuéramos ricos, nos diría, no, sencillamente van a pasar necesidades, van a pasar dificultades económicas, no van a tener alimento en su nación, sino todo lo contrario, dice el Señor. Dice, va a estar en una buena tierra. Y es un tema, el que voy a abordar, que la gente tiene como ese estigma de tocarlo, ¿cierto? Porque dice, pero ¿a qué se va a referir? o ¿por qué vamos a tocar? En medio de la crisis siempre nos pasa, nos quedamos sin plata, ¿cierto? Y estamos, yo sé que la mayoría de los que están escuchando, están pasando por necesidades difíciles. Entonces, quiero decirles que tener plata en medio de la crisis es, hace parte del proceso que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tengamos dinero como tal, ¿cierto? Entonces, muchos dicen que las riquezas son malas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero quiero decirles que en Ecclesiastes 5, 19 dice, así mismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y también Él da la facultad para que coma de ella y tome su parte y goce su trabajo. Ese es un don de Dios. ¡Wow! Yo quiero ese don para mi vida. Yo quiero tener el don de hacer riqueza. Ustedes han hablado de pronto con algunas personas que todo el tiempo están pensando en negocios y los negocios les va súper bien, ¿cierto? Todo el tiempo está, son personas que son prósperas porque todo el tiempo están pensando en hacer riqueza, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando, sino lo que dice la palabra de Dios es que es un don de hacer riqueza. Entonces, yo creo que si Dios nos ha dado doles y talentos, pues yo quiero ese don, ¿cierto? En Agilio 2, 8 dice, Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en primera de Samuel 2, 7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece, ¿cierto? Él es el que da la bendición, ¿cierto? Pero también, Él levanta del polvo al pobre, ¿cierto? Él levanta del polvo al pobre y exalta al ministerio. En este momento, bueno, va a ser complicado, pero porque, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero sencillamente es, nuestro pensamiento es la clave de todo. Nuestro pensamiento es la clave de todo, ¿cierto? En Proverbios 10, 22 dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos tienen dinero, tienen comida en su lacena, tienen todo, lo tienen todo. Y en medio de esa cuarentena lo tienen todo. Pero no hay alegría en su corazón. Hay peleas, hay discusiones, hay situaciones. Entonces, ¿de qué le sirve tenerlo todo si no está la bendición del Señor? ¿Cierto? Y Él quiere que nosotros seamos bendecidos, no solamente en la parte económica, sino también Él quiere que nosotros seamos bendecidos en todo, en todo, como tal. ¿Cierto? Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y muchos son codiciosos. Y es que ahí es el problema, porque muchas veces nosotros no tenemos dinero, porque el Señor sabe que nosotros, al tener dinero, podemos caer en la tentación de volvernos codiciosos. ¿Cierto? Podemos caer en la tentación. Pero entonces, yo quiero que hoy tengamos y seamos ganadores en tiempos de crisis. Así que voy a hablarles entonces del pensamiento. ¿Cómo es nuestro pensamiento en el tiempo de crisis? Así que voy a hablarles algo de la parte económica. Ya les hablé algo de la Biblia. Ya sabemos que la Biblia nos está diciendo, no me lo estoy inventando yo, la Biblia nos está diciendo que Dios quiere que seamos ricos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer desde mi parte humana? ¿Cómo voy a cambiar ese pensamiento desde mi parte humana? Así que quiero hablarles un poco de mi experiencia personal y lo que he de pronto visto y aprendido de algunas cosas. ¿Cierto? Entonces, quiero hablarles un poco de cómo es el pensamiento de cada una de las clases sociales. ¿Cierto? Entonces, nosotros como ciudadanos, como colombianos, o sabemos que muchos nos están escuchando de otros países, bendiciones para todos, pero estamos divididos por clases sociales. Entonces, vamos a hablar de clases sociales como tal. Entonces, ¿cómo es el pensamiento de cada una de las clases sociales? Entonces, los pobres, ¿cuál es el pensamiento del pobre? El pensamiento del pobre, en medio de su economía, es que el pobre siempre va a pensar que un tercero le va a dar la riqueza. ¿Cierto? El pobre siempre va a pensar, el tercero le va a dar la riqueza. Por eso el pobre siempre compra la lotería. Por ejemplo, la mayoría de las casas de lotería, la mayoría de los juegos, o sea, son enriquecidos por personas de escasos recursos, personas pobres. ¿Cierto? Ellos siempre van a pensar que un tercero les va a dar la riqueza. También el pobre va a pensar que el gobierno tiene la culpa. Siempre el gobierno tiene la culpa. Nunca van a estar conformes con el gobierno. Entonces, el pobre siempre va a pensar, es que el gobierno tiene la culpa, es que el gobierno no me da, es que el gobierno no... Y siempre el pobre va a pensar en el gobierno. ¿Cierto? Las culpas del gobierno. El gobierno no me da la educación, el gobierno no me da la comida, el gobierno no me da la salud, y por eso sí. Entonces, el pensamiento del pobre es el gobierno. También el pensamiento del pobre es el futuro por medio de la familia, de nosotros. Entonces, siempre le van a decir a la señorita, a la niña, cásese con un buen hombre para que la saque a vivir en un mejor lugar. Entonces, siempre, siempre es el pensamiento del pobre. ¿Cierto? Es el pensamiento del pobre. Ya estamos iluminados, ya nos vemos mucho mejor. ¿Cierto? Entonces, lo segundo es el pensamiento del de clase media. La mayoría de los que estamos aquí en la transmisión somos clase media. Yo soy clase media, la mayoría de los que somos clase media. ¿Cierto? ¿Y cómo es el pensamiento de una persona clase media? ¿Cuál es el pensamiento de la persona clase media? El pensamiento de la persona clase media es lo seguro. ¿Cierto? Lo seguro. Entonces, estudie 15, 20, 25 años en una universidad, en un colegio. ¿Para qué? Para que tenga un trabajo seguro. Ese ha sido el pensamiento que nos han inculcado en nosotros. Entonces, vaya al colegio, termine el colegio, vaya a la universidad, estudie lo seguro. ¿Para qué? Para que tenga dinero en su empresa. ¿Cierto? Entonces, por lo general, a uno le dicen, estudie lo que da plata. ¿Cierto? Y por eso, en clase media, estudia lo que de pronto no le gusta, no le interesa, no le llama la pasión. Pero, como necesita tener un trabajo seguro, como necesita tener algo seguro, entonces necesita estudiar. ¿Cierto? Entonces, no quiero decir que el estudio sea malo. No va a repensar eso. Pero el pensamiento en clase media es algo seguro. ¿Cierto? Entonces, estudie para conseguir un trabajo seguro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, uno tiene el trabajo seguro y todo el tiempo está ahorrando. ¿Cierto? Entonces, todo el tiempo usted está ahorrando. Ahorrando todo el tiempo. Entonces, me gano tanto y estoy ahorrando. Tampoco estoy diciendo que el ahorro sea malo. No, no estoy diciendo que el ahorro sea malo. Pero el pensamiento desde clase media es todo el tiempo ahorrar, 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 ahorrar. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí conectadas es el pensamiento. Entonces, uy, hay que ahorrar porque mañana no sé si pueda, no sé si pueda hacerlo. ¿Cierto? Hay que ahorrar porque, Dios mío, en qué momento me quedo sin trabajo. ¿Cierto? Y como me va a quedar sin trabajo, entonces tengo que tener esos ahorros. Entonces, ¿cuál es el problema del ahorro? El problema del ahorro es que nosotros llevamos trabajando 10, 15 años durante todo eso para que tengamos algo seguro. ¿Cierto? Pero como estamos en un trabajo, ¿cierto? Y le quiero decir que nada es seguro en esta vida. Usted puede durar trabajando 10 años en una compañía y al día de mañana hubo un corte de personal, hubo un cambio de planes, la empresa la compró otra empresa o sencillamente hubo un cambio y qué pasó con ese trabajo seguro con el que usted está vendiendo. Entonces, lo perdió y empieza a vivir de los ahorros y hasta ahí le quedó. Y hasta ahí le quedó. Y siempre vamos a estar pensando en clase media. Entonces, ¿qué pasa? Que de clase media, por ahorrar o por sencillamente no tener un plan, una planificación, pasa a ser de clase media a clase baja, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que no sea buena ahorra, ¿cierto? Pero es el pensamiento que si nosotros todos aquí pasamos ahorrando, ahorrando, pues nunca vamos a tener un beneficio. Entonces, el de clase media. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de cómo es el pensamiento de clase alta, el pensamiento de un rico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de un rico, cierto? Entonces, no es que yo lo sea, ¿cierto? Pero, ¿cómo es que, cómo piensa un rico? Entonces, el rico, rico de cuna, de a la carachas, así súper, súper, el rico no estudia lo que le toca. El rico estudia lo que él quiere, ¿cierto? Y desde muy joven está ya pensando en voy a heredar la empresa, voy a heredar lo que tengo, voy a, sencillamente, a disfrutar, ¿cierto? Pero también el rico, desde muy joven, está haciendo la palabra clave de hoy, que es invertir. El rico, desde muy joven, desde muy joven, desde muy joven, está invirtiendo, invirtiendo su dinero, invirtiendo su tiempo, invirtiendo todo. Los niños de clase alta, los niños de clase alta, tienen desde muy pequeños, todos sus horarios, están en un deporte, en música, están invirtiendo su tiempo, en conocimiento, porque los padres los quieren tener en todo, ¿cierto? Tienen los medios para pagar, entonces, como tienen los medios, los están tratando de invertir, invierten en sus hijos, invierten para que sus hijos empiecen a invertir en ellos mismos. Entonces, el pensamiento del rico no es ahorrar, el rico no ahorra, el rico invierte lo que ahorra, invierte lo que tiene. Entonces, ustedes ven los ricos, los que tienen dinero, que no solo tienen una empresa, tienen dos, tres, cuatro, cinco. Los judíos dicen que tienen varios pozos, porque si en este se cayó, ¿cierto? Si esta empresa se cayó, pues tienen diez empresas más, ¿de dónde van a obtener el dinero? Si su trabajo, si su trabajo lo echaron, tiene el jefe terrible, que está pasando, pues tiene dos, tres, cuatro negocios más de los que va a poder vivir, y no va a sencillamente a caer en trabajar de clase social, sino todo lo contrario, va a ganar más dinero. Entonces, cuando el rico invierte y sabe en qué invertir, ¿cierto? Pues sencillamente no tiene problemas y situaciones económicas. También el rico invierte en, si ustedes dicen, no, pero pues tienen ideas y todo, el rico si tiene dinero puede invertir en las ideas de otras personas para que se hagan los proyectos, ¿cierto? El rico a veces necesita pensar, entonces tiene su dinero, invierte y le paga a otras personas para que piensen por ellos. Entonces, este es el pensamiento, vamos a hablar de los pensamientos de clase baja, ¿cierto? El de clase baja, que es, ¿cierto? Entonces, un tercero me va a sacar a mí de pobre, un tercero me va a dar a mí a ayudar, ¿cierto? El de clase media, ahorro, 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 o sencillamente estudio y voy por algo seguro, pero en lo seguro no hay nada, pero el pensamiento del rico es voy a invertir, ¿cierto? Voy a invertir. Y a mí me dijeron desde muy pequeño que cuando había crisis, cuando estamos en medio de las crisis, hay que pensar, ¿qué haría Jesús en medio de las crisis? ¿cierto? Entonces, yo digo, ¿qué pensaría Jesús en medio de las crisis? ¿Cuál sería el pensamiento de Jesús en medio de esa crisis? ¿O cuál es el pensamiento de Jesús en medio de las riquezas? ¿Cómo vivió Jesús en medio de las riquezas? Y yo digo, Jesús nació, nació en como pobre, ¿cierto? Porque eso lo sabemos, pero Jesús no era pobre. Jesús no tenía la mentalidad de pobreza. Porque si Jesús tuviera la mentalidad de pobreza, pues, no hubiera hecho todo lo que hizo, no hubiera tenido todo el proceso que hizo, toda la evangelización, todas las ciudades que recorrió, sencillamente se hubiera quedado con sillas de los papás, ¿cierto? Y hubiera trabajado en la carpintería o sencillamente hubiera esperado que de un momento a otro le lloviera del cielo el dinero. Él no tenía ese pensamiento. Él no tenía el pensamiento de que un tercero, y él también no decía el gobierno, la palabra de Dios dice que él le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Entonces, apoyaba ese pensamiento. Entonces, no decía que la culpa era el gobierno, al contrario, ¿cierto? Él decía, den al César y den a Dios lo que es de Dios. Entonces, él no tenía el pensamiento de pobre de que el gobierno, ¿cierto? Entonces, no tenía pensamiento de pobre. Tampoco puedo decir que Jesús tenía el pensamiento de clase media, ¿cierto? Recordemos el pensamiento de clase media, que es ahorrar, que es estudiar. Entonces, él, al contrario, es muy estudioso. Recuerden que no estoy diciendo que no sea bueno estudiar, pero no con un fin, sino con un propósito, ¿cierto? Entonces, él estudiaba la ley, pero si él perfectamente hubiera podido haberse convertido en un sacerdote, él perfectamente podía haber convertido en solamente estudiar la ley y ya no más, ¿cierto? Pero él no solamente estudiaba, sino buscaba y ayudaba a que otros entendieran también. Entonces, él, sencillamente, no creo que él tenía el pensamiento de clase media porque tenía un tesorero. Recordemos que Judas era el tesorero. Tenía un equipo de 70, más o menos 70 personas con las que él andaba. Ustedes se imaginan, no solamente son 70 personas, sino comida para 70 personas, alimento para 70 personas, habitación para 70 personas. Además, yo no creo que le pagara a sus discípulos dos, tres pesos, ¿cierto? A sus 12 discípulos, que era su equipo, tenían que tener dinero porque ellos tenían sus esposas y sus... O sea, el ministerio de Jesús costaba mucho dinero. ¿Y qué tal entonces Jesús? Ay, no, 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 yo no voy a tener 12, sino voy a tener solo 5 discípulos porque ustedes los 12 me salen muy caros. ¿Cierto? Entonces, como yo estoy en un plan de ahorro, entonces, y como, no, Jesús no tenía ese pensamiento. O sea, Jesús no tenía el pensamiento de, ahora, 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 sino, él tenía el pensamiento de un rico, de invertir. ¿Cuál era el pensamiento de Jesús? ¿Cierto? Jesús no, 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 no se vestía de marca, no era de los que, faroleros y todo lo que pasa. Pero recordemos que cuando Jesús le quita las vestiduras, ¿cierto? En Juan 19, 23, es en cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron cuatro partes porque la tela era muy fina. O sea, Jesús tenía tela fina, o sea, era porque se vestía bien, porque se vestía bien. Entonces, Jesús no era, o uno que andaba en donde era, no era. Esa semana le preguntaba a Nicolás, ¿cierto? Porque estamos haciendo ejercicio, entonces yo le decía a Nicolás, ¿tú crees que Jesús haría ejercicio? Y él me decía, no, pues no, no sé si Jesús haría ejercicio. Pero yo le digo, claro que Jesús haría ejercicio. Yo creo que Jesús era los que salía a trotar todos los días a las 5 de la mañana. Porque él sabía que el cuerpo es el templo del espíritu, ¿cierto? Y como el cuerpo hay que hacer ejercicio. Todos sabemos, cualquier médico que usted, cuando usted vaya a un médico, le va a decir, haga ejercicio. Hasta los abuelitos de tercera edad le van a decir, haga ejercicio. Entonces Jesús, yo creo que invertía también tiempo en hacer ejercicio. Entonces Jesús tenía un estilo de vida, hablaba bien. Porque se codeaba, ¿cierto? Con los mejores, con las personas adineradas, ¿cierto? Entonces hasta él, ¿cierto? No andaba ahí calardando, no, es que yo tengo mucho dinero. Miren mi emporio, 12 más 70. No, Jesús sabía cómo invertir y sabía cómo actuar en medio de la riqueza. Porque yo creo y yo siento que Jesús no tenía situaciones económicas, porque si no hubiera podido haber hecho un milagro y ya, ¿cierto? Pero él sencillamente sabía invertir. Entonces la palabra para salir, para salir de queremos ser ganadores, tener riquezas, tiempos de crisis, la palabra es invertir, ¿cierto? Pero ustedes me van a decir, bueno, pues si no tengo ni para el mercado, tengo otra, ¿qué voy a invertir? ¿Cierto? ¿Qué voy a invertir? Bueno, si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas en las cuales podemos invertir. Les voy a decir varias cosas en las cuales podemos invertir y cómo podemos invertir de la mejor manera. No piense que yo le voy a vender nada, ni que vaya a estar en ningún, en ningún, en ningún, en ninguna pirámide, nada. Lo primero que nosotros podemos invertir o montar es en nuestro capital, ¿cierto? Lo que tenemos hay que pensar en cómo no gastar, sino generar más dinero, ¿cierto? Si usted va a invertir en educación, que esa educación sea algo pronto, algo rápido, algo que usted pueda generar rápidamente dinero, algo que pueda aprender rápidamente para invertir. Si usted va a invertir, por ejemplo, en una empresa, en un emprendimiento, entonces sabemos que ahorita es la moda de los emprendimientos, ¿cierto? Y algo que la mayoría de los emprendimientos jóvenes que están liderando, ¿cierto? Los e-commerce, que están liderando en ese momento la economía, son de los chicos gomelos y ricos de la parte del norte de la ciudad, que saben cómo hacer un engagement de marketing totalmente grande y pueden venderle a personas a través de redes sociales, a través de otras cosas. Entonces, están haciendo negocios a través de eso. Entonces, si usted va a invertir en poco dinero, piensen en algo que usted sea algo express, algo que usted lo pueda hacer muy rápido, algo que usted pueda vender, algo que usted pueda sacarle jugo, ¿cierto? A mí me decían, usted se ha pasado metido en todas las redes sociales, ¿por qué hace tanto eso y me regañaban? Y ahorita le saco dinero a eso, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga algo, saque, piense cómo le voy a invertir y sacar dinero. Así sea que si usted sabe hacer ricas empanadas, pues, tómenle fotos a las empanadas, súbalas a Instagram, súbalas a Facebook y vengan a las empanadas, ¿sí? Pero entonces, no encoman las empanadas, sino piensen en cómo van a invertir, ¿cierto? Entonces, sí, porque si no, se nos sale un poquito la barriga. Pero entonces, piense qué voy a hacer que me va a generar dinero. Piense qué voy a hacer que me va a generar dinero. No piense, ah, no, yo tengo este trabajo y me gano el salario mínimo en el que trabajo y ya ahí sencillamente me quedo acá. No, no hay que pensar en que tengo este trabajo, pero con este trabajo, ¿cómo puedo generar mis ganancias? ¿Y cómo puedo hacer para aumentar mis ganancias económicas, cierto? Entonces, invirtamos, entonces, nuestro capital inviértanlo en algo que usted, no le estoy diciendo en qué, no le estoy diciendo usted, Dios, le va a traer, le va a decirle, Señor, yo quiero el don de las riquezas, da, mi Señor, esa sabiduría y muéstrame en este momento qué es, cómo es y cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, el capital hay que gastárselo. En este momento el capital hay que invertirlo, invertir. Entonces, lo que sea, inviértanlo. Inviértanlo en la educación, también lo puede hacer, inviértanlo en aprender algo nuevo, aprender algo que sea muy rápido, inviértanlo en internet, ¿cierto? Otra cosa en la cual usted va a invertir es en su tiempo. Entonces, invierta, invierta en su tiempo. Sabemos que en esa cuarentena estamos más tiempo en casa, pero entonces busque actividades, otras actividades para hacerlo. Quiero contarles que, por ejemplo, al comienzo de la cuarentena, pues uno comió más, no sabía uno más, y pues los que veían las transmisiones me molestaban porque me veía más cachetón, porque estaba más gordito, ¿cierto? Y pues entonces estaba invirtiendo más mi alimentación y mi tiempo, ¿cierto? Y empezamos en un plan con Nico, con mi hermano, de que, bueno, estamos invirtiendo nuestro tiempo en hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces tratamos de hacer ejercicio todos los días, primero por salud y segundo porque pues es importante invertir nuestro tiempo en ejercicio. Y créanme que cuando hacemos ejercicio a veces no queremos hacerlo, pero cuando lo hacemos decimos millones de tutoriales en YouTube, en redes sociales, nos pueden preguntar también qué ejercicios pueden hacer en casa, y podemos hacerlo, podemos invertir el tiempo, porque como siempre con nosotros nuestra meta es que hablamos con Nico cuando salgamos de la cuarentena que debemos estar así, 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 y no es nada malo en eso, porque estamos muy pendientes de nuestra salud, de nuestro físico, y porque queremos cada vez ser mejores, entonces sencillamente invierta su tiempo en eso, en eso. Entonces, ojalá puedan ver los cambios más adelante. Pero bueno, la idea es que usted piense en invertir, en invertir su tiempo también. Entonces hemos hablado que invertir el capital, invertir su tiempo, simplemente invertir su tiempo también libre. Si usted su tiempo libre es que le gusta cocinar, entonces pues sencillamente saquele dinero a eso. Si su tiempo libre es estar en redes sociales, busque cómo esas redes sociales le pueden generar dinero para ustedes poderlo hacer. ¿Cierto? Entonces busque siempre en invertir. Y algo que no quiero que se me vaya y quiero que esté muy, 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 muy concentrado en este momento, es algo que yo quiero decirle y por experiencia personal, le voy a decir de mi experiencia personal. No le voy a decir si usted no cree, si usted cree, si usted, como le haya usted. Yo le voy a decir desde mi experiencia personal, algo que yo hago y que los pastores están de testigos, el equipo financiero está de testigo y es algo que es invertir en mi diezmo y en mi ofrenda. Invertir en el diezmo y en mi ofrenda. Cuando la mayoría sabe, yo tengo una empresa en la cual nosotros tenemos, pagamos, más o menos, antes de la cuarentena, más o menos unos 8 millones de arriendo, ¿cierto? Además, una nómina de cinco personas, además, todo lo que, cinco personas permanentes y otras cinco exploradas, ¿cierto? Entonces, además de esos servicios, además de eso, es un entamiaje de bastante dinero. Y si ustedes me preguntan, ¿cómo lo es? No sé. Porque yo soy músico, no soy economista, que la vida me ha tocado aprender de emprendimiento y otra cosa, pero no es mi rama profesional, ¿cierto? ¿Cómo lo hice? No sé. Pero algo que sí puse en mi corazón y creo que fue lo que me pudo mantener o lo que pudo tener más o menos tres años, que es lo que llevamos en él, es que yo, de lo que ganamos en la empresa, dábamos un porcentaje para la obra de Dios, el porcentaje de Dios, ¿cierto? Y la gente me decía, la contadora, antes de que trabajara con una contadora cristiana, estaba trabajando con una contadora secular, pues que no conocía, me decía, ¿cómo vas a dar tú un porcentaje tan alto, tan alto, si no lo puedes hacer, si no lo puedes lograr? Y me decía, es un porcentaje, y como no conocía de Dios, del diezmo y toda la cosa, me regañaba, me decía, ¿estás loco? Y yo sé que usted, muchas personas, cuando usted va a dar su diezmo sufriendo, le dicen, está loco, ¿cómo va a hacer? Y por eso se dice, no, es que los pastores se están enriqueciendo, es que una cosa y es que la otra, y sencillamente no estamos hablando de que la iglesia se va a enriquecer, porque la iglesia, si usted diezme o no diezme, va a continuar, así usted lo haga o no lo haga, va a continuar. Yo le estoy hablando desde mi experiencia, y no se me vaya a ir, si le está molestando el tema, no se me vaya a ir, quédese ahí, porque yo sé que Dios tiene algo para su vida, y Dios va a hablar a través de lo que yo le estoy diciendo. Sencillamente, si yo quiero ver la bendición y tener el pensamiento de rico, tengo que pensar como Jesús, y si Jesús dice, hay que dar sus diezmos y sus ofrendas, y la palabra de Dios dice, pruébeme, pruébeme, y así será la bendición para su vida. Así que si usted quiere tener ese pensamiento de su diezmo, pero muchas personas pueden decir, ay, pero yo conozco a muchos ricos que no lo hacen, yo conozco a muchos ricos que no lo hacen, claro, pero muchas personas que no lo hacen, ¿cierto? Yo le estoy hablando desde mi posición, desde mi pensamiento, y desde lo que la palabra de Dios dice, de los principios cristianos, como principios cristianos, un principio es dar su diezmo y dar su ofrenda. Porque no va a ser bendición para la iglesia, como ya le dije, nosotros, esta iglesia va a seguir funcionando, sí o no, ¿me entienden? Porque esa iglesia no depende de eso, depende de Dios, ¿cierto? Entonces, si usted da su diezmo y da su ofrenda, ¿cierto? Da su diezmo como tal, de lo que yo me gane, voy a dar el diezmo, voy a dar ese dinero, Dios va a dar bendición, es a su vida. Dios da la bendición, es a su vida, a su vida. Y yo quiero invitarle que se desforje, que se quite todo pensamiento de, ah, este man está hablando de plata, ah, este man está hablando de eso mínimo, lo manda el pastor, no, 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 no me ha dicho nada de lo que, nada de esto. Lo estoy diciendo por experiencia personal. Mes a mes, año tras año, Dios dio la bendición. Dios ha dado la bendición. Y yo puedo decir, y lo puedo afirmar, y esto va a quedar grabado, de que Dios ha dado la bendición. Y me ha bendecido de una manera que es increíble como Dios lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? A través de que hay que ser fieles con los diezmos y las ofrendas. Es difícil, créame. Créame. Yo a veces que sea, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo digo, es un principio, es un principio de nuestro pensamiento. Entonces, si usted quiere tener esas riquezas, invierta en Dios. Invierta en Dios. La palabra dice que traigan sus diezmos y sus fieles con alegría y con gozo, con incendio y con incendio. Voy a invertir en el reino de Dios. Dios, ¿qué más? ¿Qué mejor, perdón? ¿Qué mejor que invertir en el reino de Dios? Y Dios va a traer bendición a su vida. Dios va a traer bendición a su vida. Y se lo estoy diciendo, pruébelo. Pruébelo. No lo estoy diciendo por nada más, porque yo quiero que ustedes tengan esa bendición en su vida. Yo quiero tener una iglesia donde todos nuestros hermanos están siendo prosperados. Yo quiero tener una iglesia donde todos nuestros hermanos son prósperos, donde no haya problemas económicos, donde ustedes, digamos, una iglesia. Porque si ustedes están en bendición, la iglesia va a estar en bendición. Va a estar en bendición. Nosotros como iglesia, ustedes nos ven, tratamos de hacer grandes esfuerzos para que ustedes nos vean increíbles en la pantalla. Pero queremos llegar a más personas, queremos tener más equipos, queremos poder lograr expandir más el Evangelio. Pero lo hacemos a través del diezmo y la sofrenda. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Entonces, yo quiero tener esa mentalidad de rico. Yo quiero que ustedes tengan riqueza. Entonces, lo primero es que voy a empezar a invertir. ¿Qué voy a invertir? Económicamente, en un nuevo negocio, ¿cierto? En una nueva empresa, busque, busque su ahorro. El ahorro en el banco no le va a generar más ganancias. Si le va a generarse a usted, esos ahorros lo conviertan en una empresa y lo pueden multiplicar. Entonces, invierta en todo su tiempo, en su capital, en una empresa, ¿cierto? También invierta su tiempo, en cómo pueda generar ganancias. Y también invierta también en usted, en su salud, en su estado físico, en hacer ejercicio. Porque eso le va a ayudar. La mayoría de las personas que tienen dinero, que tienen ricos, si leemos las historias de los grandes empresarios, levantan a las cinco de la mañana, hacen ejercicio, meditan, hacen algo que se llama el 20-20, ¿cierto? Que entonces meditan, hacen ejercicio, hacen bastantes actividades, ¿cierto? A las cinco de la mañana, y si hemos escuchado, ese nuevo boom que está ahora de moda. Entonces, invierta en usted. ¿Cómo hackear esas cosas? Pues invierta en usted, ¿cierto? Y lo tercero es invierta en el reino de Dios. Invierta en el reino de Dios, porque Dios ahí va a traer esa bendición, ¿cierto? El don de las riquezas. Yo quiero ese don para mi vida, y yo quiero que ustedes también lo tengan. Yo quiero que salgamos de esta cuarentena diciendo, estudié esto, tengo este título, y no voy a esta cuarentena. Hay muchas cosas donde podemos estudiar gratis. También tengo este título, también hice este negocio, valga la cuña. Si usted tiene una empresa, ¿cierto? Nosotros hacemos todo el proceso de marketing digital, hacemos procesamiento de SEO y de SEM, donde les ayudamos a que su empresa se vea en los primeros lugares de Google, en donde hacemos todo el proceso de Instagram, Facebook, todo ese proceso a nivel empresarial. A eso es lo que yo, como tal, me estoy dedicando, ¿cierto? Entonces hago ese proceso, entonces van a la cuña. Si ustedes necesitan, estamos para ayudarnos. Y claro que lo podemos hacer. Me pueden preguntar, bueno, Junior, ¿cómo tengo esta empresa? Tengo este negocio de empanadas, ¿cómo lo puedo hacer? Acá, yo les puedo, me pueden ayudar, nos podemos ayudar entre todos. Y la idea es poderlo hacer, porque somos hermanos en Dios. Entonces, busquemos cómo vamos a poder hacer que nuestra empresa, nuestro, nuestro, usted puede decir, bueno, tengo una empresa pequeña, estoy vendiendo, lo que sea, ¿cierto? Pero, ¿cómo puedo generar más dinero y cómo puedo generar más ganancias como tal? ¿Cierto? Entonces, en eso. Y el pensamiento de invertir en el reino de Dios. Invierta en el reino de Dios. Porque las crisis, cuando estamos en tiempos de crisis, es cuando Dios se manifiesta en medio de la crisis. ¿Cómo se va a manifestar en su vida? No lo sé. Pero sé que Dios, si no lo ha dejado hasta este momento y si lo ha bendecido, lo va a seguir bendiciendo. No sabemos hasta cuándo se acabe esto. Algunos dicen que la cuarentena se va a acabar el otro mes o cuándo sea. Quiero que usted se quede con esto. Nuestra provisión no depende de un trabajo. Nuestra provisión no depende de la empresa. Nuestra provisión no depende de sus ahorros. Porque un día que mañana saca sus ahorros y los roban y que quedan sus ahorros. Su provisión no depende de nadie, sino su provisión depende de Jehová, de Dios. Y claro, Señor. Y Él le va a dar el don de la riqueza. Yo quiero que ahí, ¿dónde está? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí, ¿dónde está? Y yo quiero que en ese momento, si todo lo que hemos hablado, y usted está pasando por una situación económica difícil, está pasando por deudas, está pasando por situaciones donde no hay, va a decirle, Señor, Señor, yo quiero tener el don de la riqueza. Yo quiero, Señor, tener esa bendición para mi vida. Yo quiero que tú me estés abriendo mi mente, abriendo mi corazón, dándome esas ideas que te voy a tener, dándome esos nuevos negocios que voy a tener. Cierre sus ojos ahí, ¿dónde está? Señor, en tus manos coloco mi vida. En tus manos coloco la vida de cada una de las personas que en este momento están en la transmisión. Tú conoces las necesidades económicas, tú conoces esas deudas, tú conoces eso que tienen que pagar, esa hipoteca que tienen que pagar, tú conoces, Señor, esa situación que tienen que pagar, esa deuda que tienen que pagar, ese crédito que hay que pagar, tantas situaciones económicas que en este momento tenemos que pagar. Pero, Señor, nosotros somos tus hijos y tú nos has llamado para llevarnos a buena tierra, esa tierra de bendición. Y yo quiero estar en esa tierra. Yo quiero que en medio de esta crisis haya aprendido a cómo generar ingresos, a cómo generar dinero, que yo quiero por medio de esta crisis, Señor, tener un nuevo pensamiento, un nuevo pensamiento a invertir, un nuevo pensamiento, que en mi vida, Señor, yo pueda por medio de mi vida influenciar a otras personas. Ya no voy a ser el trabajador, sino voy a ser el jefe. En el nombre de Jesús, yo quiero tener bendición para mi vida. Y yo quiero que ahí, ¿dónde está? Le va a ponerlo como señal. Y va a decir, en el nombre de Jesús, voy a dar este diezmo y esta ofrenda como señalese, yo de lo que doy, voy a dar para la iglesia y voy a dar para el funcionamiento de la iglesia y para la obra de Dios. Que le digas, Señor, yo en tus manos coloco mi vida, Señor. Dame esa provisión, dame esa provisión para mis hijos, dame esa provisión especial para mi vida. Yo quiero tener ese pensamiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, de verdad ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Es algo que no quiero que pensen, que es una previa, es una charla, como tal. Y yo quiero que usted sea un ganador en tiempo de la iglesia. Sobre decirle que el pastor le puede dar mi número de foco, yo quiero ayudar en su emprendimiento, yo quiero que usted, no importa el emprendimiento que usted tenga, yo quiero, quiero, con las ideas o con lo que pueda colaborar, quiero ayudar en ese emprendimiento, porque yo quiero que usted invierta, invierta en medición para su vida. Gracias al pastor por permitirme tener este espacio y que seamos unos ganadores en tiempos de crisis. Hola, somos los pastores de Yanira y John Jairo de la iglesia Dulce Refugio. Para nosotros es muy importante tener continua comunión y comunicación con cada uno de ustedes. Querida iglesia, como es tiempo de estar en casa, la iglesia ha dispuesto unos horarios que nos agradaría que nos acompañaran. Todas las noches a las ocho de la noche, los niños los sábados a las cuatro de la tarde y nuestra reunión los domingos a las diez de la mañana. Los esperamos.